Como un recorrido urbano parecido a las diferentes líneas que nos ofrece el metro, así describió el escritor mexicano Juan Villoro su libro El vértigo horizontal, una ciudad llamada México. Acompañado de los escritores Bernardo Esquinca y Mauricio Montiel, así como por el secretario de Cultura capitalino Eduardo Vázquez Martín, dijo que se trata de una obra que reúne más de 40 crónicas sobre la Ciudad de México, escritas durante las últimas dos décadas. Es un libro que está propuesto y abierto a distintas lecturas, una de ellas sucesiva, que se puede leer de principio a fin si así lo desea la gente, otra de ellas siguiendo alguno de estos ejes temáticos, como quien toma una línea del metro y dice, yo me voy a concentrar en los personajes de la ciudad y leer exclusivamente esa zona. En fin, hay muchas posibilidades de leer el libro, tantas como tiene una ciudad de ser recorrida. Villoro aclaró que el texto editado por Almadía capta los últimos 50 años de expansión horizontal y transformación que ha tenido la ciudad. Este libro es un acto de amor y también de irritación hacia la ciudad. Tiene un epígrafe de Borges que dice, no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. No deja de ser fascinante o sorprendente que un cronista de la ciudad tenga, en cierto momento de la historia, la posibilidad de participar en el texto que fundamenta la existencia política de la misma en un momento de profunda transformación. Uno vive la ciudad de un modo, pero se recuerda de otro. Y creo que tu libro, en buena parte, sus andamios se sostienen en esta paradoja de cómo la vivimos y cómo la recordamos. Las crónicas presentadas por el escritor además van acompañadas de imágenes de fotógrafos como Yolanda Andrade, Sonia Madrigal, Marco Antonio Cruz, Doctor Alderete, Paolo Gasparini y Pablo López Luz, entre otros, que reflejan momentos como la Semana Santa en Iztapalapa o el Viacrucis de viajar en el metro. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.